¿Quién será? ¿Quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar y dime quién será ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar y dime quién será ¿Quién será? ¿Quién será? Cuando la vi me quedé como que así No sabía ni qué decir No voy a mentir Ella me hizo sentir que había vuelto a vivir No la conozco pero junto a ella va a morir Estoy ilusionado, ya lo ves Creo que me he enamorado Otra vez pasan las horas y pasan los días Y la tengo en mente todavía ¿Y quién será? ¿Y quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar Y dime quién será ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿Quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar Y dime quién será ¿Y quién será? ¿Y quién será? Estoy ilusionado, ya lo ves Creo que me he enamorado Otra vez pasan las horas y pasan los días Y la tengo en mente todavía Ella está buscando un gato pa' pasar el rato No la perdone ni pilato Y yo que tengo buen olfato Y ando en este arrebato De que si la cola es barato Ella está buscando un gato pa' pasar el rato No la perdone ni pilato Y yo que tengo buen olfato Y ando en este arrebato De que si la cola es barato ¿Y quién será? ¿Quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar Y dime quién será ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Esa chica que me quiere amar Me hipnotiza su forma de actuar Y dime quién será ¿Quién será? ¿Quién será? A Bonnie Luffy El productor que canta Y lo crea ¿Quién? Desde el nuevo estilo Dice ¿Qué pasó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La franquicia La franquicia La nueva orden La franquicia